Participe como atleta en juegos escolares como en el décimo, el once y el doce juegos escolares en esa época, en los años setenta y siete, setenta y ocho y setenta y nueve. Nunca pensé en esa época ser médico porque no tenía noción de lo que significaba la medicina para mí, pero en el transcurso, mientras que fui madurando, llegué al estudio de universitario, entonces me opté, me incliné hacia la medicina. Y aunque estudiaba medicina, seguí en el deporte, ese bichito fue el que me picó y las lesiones que uno va pasando durante el transcurso de los años que uno va entrenando, a medida que van pasando el tiempo, te va dando hincapié en lo que tú quisieras hacer. Para mí ha sido un orgullo haber participado en los juegos escolares anteriores, acorde a la edad que tengo ahora, que tengo 61 años. Participé en varios juegos escolares, para mí era lo máximo en esa época, porque era el máximo del deporte para cada categoría que se compite en cada juego escolar. Y ahora mucho más importante porque son sesenta juegos escolares, hace sesenta años que se están tramitando juegos escolares sin pararse consecutivamente y sería un orgullo para todos los atletas de esas categorías, participar en el evento máximo de cada año del país que son los juegos escolares de todos los deportes. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.